Como suena Hey motherfuckers Este es el True Player El min Y el cadáver desde el bunker Como suena El Jonah Jonah esta en la casa Desde el 2015 De regreso al business Como asesino sueldo Regresan los masters Con el mismo acento Educando rappers Que no debieron serlo Que terminan en la calle Como putas con hambre Sin chulo y sin dinero Siempre lo mismo Comentarios vacíos Critican flow Ferraris Copias carteleras Cangres cuando el que traen No llega ni a triciclo Fuggets Que se sienten gangsters Y no saben de barrio Son mages Que aún andan en pampers Sintiéndose dueños de las calles Les diré algo Ajustaremos cuentas Como lo hacen los narcos Miles de plays En el YouTube Men este game No es tu game Cube Algunas me llaman papi Otras me dicen rapper Haters mencionan Tony Y a los demás puedo decirles No estén man por el beat No estoy yo aquí Que soy su master Claro que sí Influencia, táctica, Shaolin Regresaron pa' quedarse en un feed Tony pro cadáver y el min Hemos llegado para escopir en un feed Hemos llegado para escopir en un feed Si no compruebe que existe detrás de mí Verá música buena de real MC Que no termina seguir hasta el fin Hemos llegado para escopir en un feed Si no compruebe que existe detrás de mí Verá música buena de real MC Que no termina seguir hasta el feed Llevo a este vato loco en el micrófono ¿Cómo no? La voz estructurada El sonido no es monótono Estilo mexicano Cien por ciento vato loco En los callejones En la noche somos lobos Si me sueltan la cadena En la noche eres mi presa Rimas mil puntiagudas Directas a la cabeza Esto se prepara Mi cerebro todo empieza Esto es tan adictivo ¿Por qué no lo aceptas? Mira a toda la gente con las manos al cielo Si volteas para abajo Verás los pies en el suelo Somos rudos Luchadores en la adrenalina Y al abuelo Traemos los guantes bien puestos Como el canelo Se meten en tu sangre De todos estos versos Están todos dispersos Por tus sesos Si perdí los nervios Fue por los quesos Son ráfagas verbales Que avientan estos perros Somos de pelea Hip Hop es la odisea Súbale al volumen Que los bafles Esto truena Aliento que quema Y no es dragón Ser tus verdugos Es la misión Hemos llegado para escupir en beat Si no compruebe que existe detrás de mi Verás música buena de real MC Que no termina seguir hasta el fin Hemos llegado para escupir en beat Si no compruebe que existe detrás de mi Verás música buena de real MC Que no termina seguir hasta el fin Hey! Entro a la cabina Y enciendo las bocinas Ponchando un blunt Mientras que allá afuera Expira en cocaína Y si no te fijas Como es que trabaja mi clica Ya tengo mundo loco Bien parado en la esquina Así que no venga a hablar de musicón Si es que no sabe Si es que yo tengo la razón Y ya váyase Yo sé que tienen envidia Si no les cuentan al día ¿Quién le debo y quién me fía? Ya parale a tus mentiras Tus groupies están para comerse la mía ¿Qué? Pa' comerse la mía Eh! Pinche perros Versus griego en la casa Mundo loco, men Yeah! Hey, vizos, hey Mouthbuckas